Vamos a esperar a que empiecen a conectarse Ya vimos por ahí que están Lucía, Luis, hola hasta España Apoyo a Diana Navarro, gracias por estar aquí Y bueno justo es nuestra primera invitada Y antes de que entre ella me gustaría dedicar este programa Hola Betty, que gusto que estés conectada Me gustaría dedicar este programa ni más ni menos que al gran Yoshio Ayer desafortunadamente se anunció que falleció A él todo el mundo lo conocíamos como la voz Porque verdaderamente que tenía una voz privilegiada Y un hombre que particularmente musicalmente hablando lo va a recordar mucho siempre Yo lo voy a recordar mucho siempre porque en los inicios de este proyecto Él tuvo a bien grabar un programa conmigo Dos programas que definitivamente él no me conocía Recién le dijeron y aceptó grabar esos programas conmigo Entonces yo le agradezco mucho Y recientemente en el Auditorio Nacional en la promoción de Los Triunfadores de la OTI Un concierto producido por Arturo Velasco También lo pude entrevistar y esa entrevista la subí a YouTube apenas ayer Entonces también la pueden ver ahí El buen Yoshio, un gran cantante Este programa se lo vamos a dedicar a él Y bueno tenemos ni más ni menos que a una extraordinaria cantante A una de las voces más privilegiadas que yo he podido conocer En el mundo de la música Y que hace algunos años cuando visitó México Tuvimos la oportunidad de conversar Y fue una conversación tan padre Que decidí subir el audio en mi canal de YouTube Estaré musicalmente hablando con Diana Navarro Y se darán cuenta que es una excelente cantante Una gran persona Y hace unas semanas le propuse Que aceptara una entrevista vía Instagram Live Y le agradezco mucho que inmediatamente me dijo que sí Y bueno va a estar con nosotros Estamos esperando que entre Y que nos mande la solicitud de conexión También va a estar con nosotros después de ella Entra el querido Neto Neto Bernal Y después entra el querido también Osvaldo López Desde Estados Unidos Ya está ahí Saludos Osvaldo En unos momentos estamos contigo Ya está ahí la gran, la estupenda La extraordinaria cantante Desde España La gran Diana Navarro Hola Christopher ¿Cómo estás? Y de verdad De verdad De verdad De verdad Hola Momo Hola Christopher Momo ¿Cómo estás? Es para mí un honor y un placer Poder conversar Y que haya aceptado a estas horas de la noche en España Este Instagram Live Diana Qué gusto saludarte Igualmente Jorge ¿Qué tal estás? Estoy muy bien Triste porque desafortunadamente falleció un cantante También extraordinario como tú Pero Pues la vida sigue Y este Tenemos que recuperarnos Hace Hace un momento Se escribía yo ahí Algún Algún texto Y creo que después de esto Nada va a ser igual Pero tendremos que aprender a vivirlo ¿No? Lo siento mucho No había No había conocido la noticia Sí Sí, sí, sí Pero tú Este ¿Cómo estás? Tenemos que platicar Tenemos 15, 16 minutos Entonces vamos a aprovecharnos al máximo también Se pasa muy pronto En estos lares ¿No? Se pasa muy rápido Sí Yo estoy Gracias a Dios muy bien Mi familia también Muy bien La gira Está parada Tuvimos la suerte de comenzarla Antes de que saliese el disco El disco salió en noviembre Ya gira comenzó en junio de 2019 Y nada Ahora estamos en casa Ya con las primeras salidas Todo muy poco a poco Con mucha precaución Y esperanzados En que pronto esto Este controlado Para que Que podamos volver a A la normalidad Lo antes posible Qué bueno que estás bien Yo te he seguido en las redes He visto que has ido posponiendo Los conciertos que tenías pendientes Por muchas partes de España Probablemente alguna gira internacional No lo recuerdo Pero sí tengo presente Que en varias presentaciones Que tenías en España Ya las pospusiste dos veces ¿No? Sí Se han estado posponiendo Pues para Que haya la precaución Mayor posible Y que pueda ir El mayor número de gente posible ¿No? Entendemos que en un primer momento Ahora todo estará forado Pero cuando Más vaya pasando el tiempo Y esté todo más controlado Pues entiendo Que la normativa Irá cambiando Y podrá ir más gente ¿No? Lo importante es que estemos bien De salud Y bueno Que la música Va a estar siempre Llevamos cuatro siglos Sobreviviendo Los artistas El arte El teatro La cultura O sea que Que seguiremos adelante Y esto lo que nos va a hacer Es más fuerte Esperemos volver a la normalidad pronto Aunque es verdad Que ya no volveremos a ser los mismos Yo confío en que vamos a ser Mucho mejores Fíjate que Este Yo siempre soy bien honesto Con la música Y te diste cuenta Cuando estuviste en México Y nos pusimos a platicar Ahí en el famoso café Y que Fui a verte a Lunario En el Auditorio Nacional Y todavía se me enchina la piel De esa ovación Al final Que te dio Todo el Lunario Y todos estábamos arriba De las sillas Aplaudiéndote Y algunos muy emocionados Yo Yo tengo Una Una voz favorita En el mundo Y a partir de que te conocí Son dos Porque Muchas gracias Una de ellas Tú la conoces seguramente Y es Nana Moscuri Y la otra eres Y la otra eres tú Después de Resiliencia Ahora que Ahora que escuché Que escuché inesperado Yo tengo algunos comentarios Que hacerte Y espero me lo permitas Primero Primero quiero decirte Que Después de haber escuchado Inesperado Lo único que pude hacer Es resumirlo Diciendo Que es la muestra Multirítmica Multimelódica Este Que sirve como ejemplo Para decirle a la gente De ayer De hoy Y de mañana Que la música No se clasifica Que la música No tiene género Que la música Se siente Ole Que bonito Muchas gracias De verdad Es Ese disco Un común Es la emoción Para mí Lo más importante Porque yo creo Que es Lo que nos mueve Lo que nos llena Y lo que nos hace Semejantes Lo de hacer un trap Fue por una necesidad De que mis sobrinos Escuchasen Un trap Más poético Porque a mí Las letras No me gustan Mucho La verdad Y entonces Lo que es el ambiente Trap Esas sonoridades Me parecen muy interesantes Porque es que te invitan A bailar Pero claro Las letras Están un poquito Ahí regular Y yo quería Que escuchasen Algo más poético Y está inspirada En una copla Que es una música Tradicional española Pero versionada A modo trap A mis sobrinos Les ha encantado A la gente También Y bueno Aunque no soy De música urbana Lo he hecho Con todo el respeto Y era como Poner un grano De arena A que Los millenials Conociesen la copla Y a que El trap Pudiese ser Un poquito más poético Que el trap Es muy bonito Pero con esas letras Poéticas Mucho más Dime una cosa Hay un tema No me acuerdo Si se llama Embrujada No Embrujada Por tu querer Desde otro No 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 Este Enamorada Es que Yo lo escribí No te preocupes Cuando venga el amor A lo mejor Bueno Hay un tema Hay un tema De ellos Que A partir de que Yo Encrucijada 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 Yo me entendí Lo que escribí Pero Encrucijada Encrucijada Es una copla Este es el que Te comentaba De una artista Española Maricé de Triana Una grande De la copla Que ya falleció Y He rescatado Ese clásico De la copla Que para Para nosotros La copla Es como para vosotros La ranchera O para nosotros El flamenco Y Lo he fusionado Encrucijada Es la canción Fíjate lo que Es lo que escribí Después de Escribirme Yo mal Lo que es Este título Yo que tenía Que preguntarte Que a dónde Te remitía Porque a mí Me lleva Me lleva A sentir Tu raíz El descubrimiento Propio De tus influencias De quiénes Te dijeron O de cómo Te diste cuenta Cuál era el rumbo De lo que querías Hacer en el mundo Del canto O sea Yo encontraba Mucha raíz Ahí Fíjate Es que hay muchísima raíz Porque hay Garcanteos Interminables Que pueden Oír perfectamente En el flamenco Y en la copla Pero con esa base Muy trapera Y con un sonido Muy actual A mí es que me gusta Fusionar La música tradicional Pero con ritmos Diferentes Y si son actuales Pues no me importa Coquetear con ellos Si pueden Enriquecer Esa parte Tradicional Y al final Es lo que tú decías Que la música No tiene etiquetas La etiqueta De mi música Es la emoción Y eso Y justo Te decía yo Yo se sentía mucho Como que cuando Estabas cantando Sentías mucho La raíz La influencia Sentías mucho eso Y ahora entiendo Que querías Hacer Transmitir esa emoción Con lo actual Para esa conexión Y esa fusión Que estabas haciendo Ahora entiendo Por qué Lo siento así Ahora déjame decirte Deseo comprenderte Me mata Me mata Me mata La flamenca ¿Quién escribió eso? ¿Y cómo es que hiciste? Es una Es una obra lírica Melódica Y vocal De verdad Estupenda Qué bonito Muchas gracias Pues esa canción La he compuesto Yo La letra es mía Y la música Es de Iñaki García y mía Y bueno Yo fantaseaba Con que En mis sueños Que esa copla La hubiese cantado Rocío Jurado Ni más ni menos O sea Yo la cantaba En su voz Cuando la creaba Porque es la respuesta De una canción Que cantaba Rocío Jurado Que se llamaba Señora Que hablaba De que cuando supe Toda la verdad Señora La amante Le decía A la señora Lo que pasaba Y en esta canción La señora Le dice al marido infiel Lo que siente Y ahí está Y me encanta Que te encante Porque es uno De mis temas favoritos Se va a convertir Una en mi lista A mi playlist De mi vida Que tengo ahí En Spotify Que se llama Mi vida Y ahí va a estar Porque me encanta Vi que está Paco Salazar Iñaki Como lo acabas De comentar Que está Carlos Vera Valdivia También está ahí ¿No? Sí Valdivia Valdivia hizo Una colaboración En Cuando Venga el Amor Que es una Una canción Muy especial Porque son los votos De mi boda Y quise Compartirlos Con la gente Que me seguía Por todo ese amor Que me ha dado siempre Y Cuando Venga el Amor Es la sanación De Sola Sola es la canción Que me dio a conocer Y cuando creaba Cuando Venga el Amor Y la cantaba En el estudio Y hacía ese garganteo Tan largo Que era parecido Al de Sola Sentía que se había cumplido Un ciclo Y que había sanado Una parte de mí ¿No? Que tenía en esa canción De Sola Es sensacional El último El último Amparo Guau El último Amparo Es muy fuerte Porque es una seguidilla Del Marrurro Un cantaor Es un Un cante Que rescaté Del disco Persecución Que hizo el Lebrijano A modo de homenaje A la comunidad gitana A la persecución Sufrida por Felipe V Y participé En un homenaje A Lebrijano Y me preparé Ese tema Y me pareció Tan destarrador Y tan necesario Que todavía Se Que se deba Escuchar ese mensaje Para que nunca Vuelva a ocurrir Que decidimos Incluirlo De manera inesperada Y ha sido un regalo ¿No? Rafael Riqueni Ha incluido Su maravillosa guitarra Y es un tema Es un tema Pensacional Oye Yo no creo Ni en el cielo Ni en el infierno Eso es otra plática Pero Cuando escucho A Dios Este Me levitas O sea Ahí inevitablemente Siento que me voy Siento que me voy Siento que me pierdo A Dios Es que es una Es un Es un canto Muy especial Porque Es un canto A la esperanza Cuando tú Pierdes a un ser querido Esta canción Lo que te Te invita a pensar Es que ese ser querido Se transforma Y te acompaña Para siempre Entonces Ese ser querido Que se ha ido Es el que te está Cantando la canción Te está diciendo Volverás a sonreír De nuevo Ya verás Ten fe Mereces lo mejor Aunque ahora No puedas ver el cielo Allí está Con más color ¿No? Es Es una manera De sentir Que la vida Sigue Aunque de otra manera ¿Cómo le hace Diana Navarro Cuando se pone En perspectiva O se pone Hacia atrás Y ve todo Lo que ha hecho Y entonces Decir Un repertorio Para poder saber Todo lo que puede hacer Porque hay una cosa Una cosa es muy cierta Los cantantes Tienen claro También Que no pueden hacer Y eso a veces Se vuelve un reto Y a veces Es bueno Para sacar La casta Y sacar de ellos Lo que a veces Ustedes imaginan Bueno Hoy precisamente He estado Como estamos en casa Pues hoy he estado Hoy tocaba Ordenar la cocina ¿No? Esto de dar Los cubiertos Taper Todas estas cosas Y entonces Cuando yo me pongo A ordenar Me pongo a ensayar Ah, ok Entonces pongo Mi lista de canciones De todo lo que he hecho A lo largo de la vida Y voy cantando Una tras otra ¿No? Y hay algunas Que me cuesta muchísimo Por intentar Pues estar desentrenada Porque hace ya Muchos años Pero lo que me gustaba Es que veía Que podía seguir cantándolas ¿No? Y que canciones Que son muy difíciles Que tienen una tesitura Más alta Pero no Me sentía bien Y no sé No me pongo límites Ni barreras O sea Pienso que Mientras tenga Salud Y calidad vocal Voy a seguir cantando Y cuando no No pueda A lo mejor Tener tantas facultades Pues cantaré De otra manera Y lo haré Con las herramientas Que tenga en ese momento O sea Que como dice Yo no Ni lo pienso Lo hago Y lo disfruto Y ya está El futuro Es incierto Diana No sabemos Qué va a pasar No sabemos Incluso En qué momento Se van a poder Hacer conciertos Y bajo Qué circunstancias La vida es otra Completamente distinta Ojalá y vuelva La que un día tuvimos Pero cuáles son tus planes ¿Has pensado eso? ¿Piensas regresar a México? ¿Quedó algo pendiente? Seguramente ¿Cuáles son tus ideas Para el futuro próximo? A mí me gustaría Seguir pensando Que vamos a volver A la normalidad Aunque nos cueste un poco Y mi deseo Es ir a México Cada año O cada dos años Eso me encantaría Lo que pasa Que bueno El trabajo A veces no lo permite Y que buscaré El momento ¿No? Yo me estoy adaptando A que prefiero cantar A no cantar Siempre con precaución ¿No? Entonces Lo más seguro Es que si tengo que salir En un formato En el que solamente Lleve un músico Por precaución Y por seguridad Así lo haré Para poder seguir Cantando Pero vamos a ver La normativa Cómo nos dicen Cómo responde la gente Yo creo que la gente Tiene muchas ganas De salir Tiene muchas ganas De volver a la normalidad Y creo que con precaución La gente va a salir Aquí en España Hay gente que La verdad que Por norma Yo creo que nos hemos portado Muy bien Pero algunos Pues normal Entiendo que un piso pequeño Los niños Ha salido todo el mundo loco Por pisar la playa Por estar un poco Al aire libre Y bueno Eso conlleva un riesgo De un rebrote Un repunte Esperemos que no Por eso no hemos pasado Nosotros todavía de fase A ver si pasamos el lunes Y bueno Yo creo que sí Que la gente Va a volver con ganas Aunque tengamos que ir Con mascarillas Con guantes Con la distancia De seguridad Pero yo creo que la gente Está deseando Volver a la normalidad Y yo lo deseo también Bueno No me queda más Que agradecerte Diana Te agradezco La trasnochada Te agradezco La respuesta inmediata Y que dijiste que sí La presentación Que me hiciste Con tus seguidores La vez pasada Que estabas en el live Y entré ahí A estar contigo Y estar viendo Un rato Este De verdad Grande Entre las grandes Te lo agradezco mucho Y ojalá vuelvas pronto Y que se repita Este Instagram live Bueno Jorge Yo decirte Que Te agradezco muchísimo Que apoyes la música Que lo hagas Con tanto cariño Y tanta profesionalidad Que Me hicieses Esa entrevista Tan bonita En esa cafetería No se me olvidará nunca Te lo agradeceré Siempre Porque Aunque había ido Hace 15 años A México Era la primera vez Para mí Que volví Y tú me atendiste Como si Si fuese Michael Jackson O sea Me hiciste Todos los honores Y yo te lo agradeceré Siempre Y como muestra De cariño Me gustaría cantarte Un trocito De esa canción Que te gusta Por supuesto Así que para ti Y para todos Los que estáis ahí Muchas gracias Mi deseo Comprenderte Cuando dices que No te quedan fuerzas Pero me quedo Con el alma quieta Por no saber Hacerlo a tu manera Sé que ya estás lejos Aunque estés aquí a mi vera En ti En ti florece En ti florece Otra primavera Aunque lo intentes evitar Yo me di cuenta Yo me di cuenta Te amo tanto Te amo tanto Que si te desalza Lo aceptaré Lo aceptaré Pero no hagas Desde un final cualquiera Desde un final cualquiera Desde un final cualquiera No me arrebato No me arrebates No me arrebates Mi última noche Que grabo en mi recuerdo Nuestros cuerpos infinitos Que el cumpleaños Muchas gracias Qué hermoso Qué hermoso detalle Y sobre todo Que lo hagas Y que te tomes No cualquiera Hace una capela Y sobre todo En vivo Y de esta manera Muchas gracias Y la entrevista Y la entrevista Está en mi canal De YouTube La primera que tuvimos En audio Ahí la puedes ver Te mando el link Vándamelo Que lo comparta Con los seguidores Te mando un abrazo Para ti Y para todos Pesazos Buenas noches Gracias Chao Diana Navarro Desde España La verdad Te agradezco Infinitamente Que hayas estado Con nosotros Y bueno Vamos a ver Ahora ya Si tenemos La